Sí, en primer lugar pues estoy muy de acuerdo en que es necesario subrayar que la Iglesia defiende y busca que tanto la ley civil como la ley penal pues castigue a aquellos que cometen esos delitos y que van contra los derechos mismos de los niños, porque la defensa de ellos es fundamental. En segundo lugar, estoy tanto de acuerdo sea con lo que dijo el señor Cardenal como lo que acaba de decir este delegado de la arquidiócesis porque es una ley muy difícil de cumplir por un lado y yo recordaría un principio que es fundamental, que el fin no justifica los medios, es decir, el fin que está buscando es bueno, que es la protección de los menores, pero el modo como quiera hacerlo va contra algo que es fundamental que es la ley de libertad religiosa. La ley de libertad religiosa que rige, pues supone el respeto también de las normas fundamentales de la religión, en este caso del catolicismo, y dentro del catolicismo algo que es supremamente sagrado es el sigilo sacramental. A esto también habría que recordar varias cosas. Usted preguntaba ahora de rato qué podríamos hacer para que la gente reaccione frente a esto. Y en primer lugar tendríamos que tener en cuenta lo siguiente, es el momento de que nuestros católicos tomen conciencia de que pertenecen a la Iglesia, que el hecho de haber recibido el bautismo les da una responsabilidad y que esa responsabilidad tenemos que mostrarla con actos concretos. Muchas veces podemos pensar, no, dejemos que sea el obispo y los sacerdotes los que pelean esta cuestión. No, es que es todo el pueblo de Dios el que se ve involucrado y el que va a sufrir las consecuencias de una ley que considero injusta. Por eso me parece que es el momento también que el laico tome conciencia de que tiene una responsabilidad en la Iglesia y que esa responsabilidad lo debe llevar a defender algo que es muy sagrado en su vivencia como cristiano. De tal manera que yo sí hago un llamado a que todos los fieles católicos reaccionemos frente a esto, que con todo el ánimo, con toda la fuerza, hagamos caer en cuenta a los políticos que ellos están representando a un pueblo y en este caso representando también a los católicos que tienen unos derechos y que es necesario que se les respete. ¡Gracias!